Señor mi Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Al Altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspir pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes. Admitida amonestación, jueces de la tierra. Servida Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrada al Hijo. Para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en sus tabernáculos sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. Porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juro Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones. Las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino por lo cual levantará la cabeza. Oh, Jehová. ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí. No hay para Él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamea Jehová. Y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté. Porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová. Sálvalo, Dios mío. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos que blancaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mía. Y mi libertad. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación y mi alto refugio. Invocaré a Jehová. Quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó Él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero. Por cortina suya alrededor de sí. oscuridad de aguas nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová y el altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión oh Jehová por el soplo del aliento de tu nariz envió desde lo alto. Me tomó me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impiamente de mi Dios puesto sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos tú encenderás mi lámpara Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros en cuanto a Dios perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová escudo es a todos los que en él esperan porque ¿quién es Dios sino sólo Jehová? ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder ¿y quién hace perfecto mi camino? ¿quién hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas? ¿quién tiene a diestra mis manos para la batalla para empezar con mis brazos el arco de bronce? me diste a sí mismo el escudo de tu salvación tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos los herí de modo que no se levantasen cayeron debajo de mis pies pues me ceñiste de fuerzas para la pelea has humillado a mis enemigos debajo de mí has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen clamaron y no hubo quien salvase a una Jehová pero no lo soy yo y los molí como polvo delante del viento los eché fuera como lodo de las calles me has librado de las contiendas del pueblo me has hecho cabeza de las naciones pueblo que yo no conocía me sirvió al oír de mí me obedecieron los hijos de extraños se sometieron a mí los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros viva Jehová y bendita sea mi roca y enaltecido sea Dios Dios mi salvación el Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí me libraste de varón violento por por tanto yo te confesaré entre las naciones o Jehová y cantaré a tu nombre grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido a David y a su descendencia para siempre hasta cuándo Jehová me olvidarás para siempre hasta cuándo esconderás tu rostro de mí hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí mira respóndeme oh Jehová Dios mío alumbra mis ojos para que no duerma de muerte para que no diga mi enemigo lo vencí mis enemigos se alegrarían si yo resbalara más yo en tu misericordia he confiado mi corazón se alegrará en tu salvación cantaré a Jehová porque me ha hecho bien bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca en Jehová se gloriará mi alma lo oirán los mansos y se alegrarán engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende gustar y ved que es bueno Jehová dichoso el hombre que confía en él temed a Jehová vosotros sus santos pues nada falta a los que le temen los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien venid hijos oídme el temor de Jehová os enseñaré quién es el hombre que desea vida que desea muchos días para ver el bien guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño apártate del mal y haz el bien busca la paz y síguela los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos la ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará Jehová él guarda todos sus huesos ni uno de ellos será quebrantado matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían dios mío dios mío dios por qué me has desamparado por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor dios mío clamo de día y no respondes y de noche y no hay para mí reposo pero tú eres santo tú que habitas entre las alabanzas de Israel en ti esperaron nuestros padres esperaron y tú los libraste clamaron a ti y fueron librados confiaron en ti y no fueron avergonzados más yo soy gusano y no hombre oprobio de los hombres y despreciado del pueblo todos los que me ven me escarnecen tiran la boca menean la cabeza diciendo se encomendó a jehová libre le él sálvele puesto que en él se complacía pero tú eres el que me sacó del vientre el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre sobre ti fui echado desde antes de nacer desde el vientre de mi madre tú eres mi dios no te alejes de mí porque la angustia está cerca porque no hay quien ayude me han rodeado muchos toros fuertes toros de bazán me han cercado abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoluntaron mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte porque perros me han rodeado me ha acercado cuadrilla de malignos horadaron mis manos y mis pies contar puedo todos mis huesos entre tanto ellos me miran y me observan repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes mas tú Jehová no te alejes fortaleza mía apresúrate a socorrerme libra de la espada mi alma del poder del perro mi vida sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré los que teméis a Jehová alabadle glorificadle descendencia toda de Jacob y temedle vosotros descendencia toda de Israel porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido ni de él escondió su rostro sino que cuando clamó a él le oyó de ti será mi alabanza en la gran congregación mis votos pagaré delante de los que le temen comerán los humildes y serán saciados alabarán a Jehová los que le buscan vivirá vuestro corazón para siempre se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo aún el que no puede conservar la vida a su propia alma la posteridad le servirá esto será contado de Jehová hasta la postrera generación vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto de alabaré oh Jehová con todo mi corazón Contaré todas tus maravillas Me alegraré y me regocijaré en ti Cantaré a tu nombre, oh Altísimo Mis enemigos volvieron atrás Cayeron y perecieron delante de ti Porque has mantenido mi derecho y mi causa Te has sentado en el trono juzgando con justicia Reprendiste a las naciones Destruiste al malo Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre Los enemigos han perecido Han quedado desolados para siempre Y las ciudades que derribaste Su memoria pereció con ellas Pero Jehová permanecerá para siempre Ha dispuesto su trono para juicio Él juzgará al mundo con justicia Y a los pueblos con rectitud Jehová será refugio del pobre Refugio para el tiempo de angustia En ti confiarán los que conocen tu nombre Por cuanto tú Jehová No desamparaste A los que te buscaron Cantad a Jehová Que habita en Sion Publicad entre los pueblos Sus obras Porque el que demanda la sangre Se acordó de ellos No se olvidó del clamor de los afligidos Ten misericordia de mí, Jehová Mira mi aflicción que padezco A causa de los que me aborrecen Tú que me levantas de las puertas de la muerte Para que cuente yo todas tus alabanzas En las puertas de la hija de Sion Y me goce en tu salvación Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron En la red que escondieron fue tomado su pie Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó En la obra de sus manos fue enlazado el malo Los malos serán trasladados al Seol Todas las gentes que se olvidan de Dios Porque no para siempre será olvidado el menesteroso Ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente Levántate, oh Jehová No se fortalezca el hombre Sean juzgadas las naciones delante de ti Pon, oh Jehová, temor en ellos Conozcan las naciones que no son sino hombres El rey se alegra en tu poder Oh Jehová Y en tu salvación ¿Cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón ¿Y no le negaste la petición de sus labios? Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza Vida te demandó y se la diste Largura de días eternamente y para siempre Grande es su gloria en tu salvación Honra y majestad has puesto sobre él Porque lo has bendecido para siempre Lo llenaste de alegría con tu presencia Por cuanto el rey confía en Jehová Y en la misericordia del altísimo no será conmovido Alcanzará tu mano a todos tus enemigos Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira Jehová los deshará en su ira Y fuego los consumirá Su fruto destruirás de la tierra Y su descendencia de entre los hijos de los hombres Porque intentaron el mal contra ti Fraguaron maquinaciones Más no prevalecerán Pues tú los pondrás en fuga En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros Engrandécete oh Jehová En tu poder Cantaremos Y alabaremos tu poderío El Dios de Dioses Jehová ha hablado y convocado la tierra Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone De Sion Perfección de hermosura Dios ha resplandecido Vendrá nuestro Dios y no callará Fuego consumirá delante de él Y tempestad poderosa le rodeará Convocará a los cielos de arriba y a la tierra Para juzgar a su pueblo Juntadme mis santos Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio Y los cielos declararán su justicia Porque Dios es el juez Se la oye pueblo mío y hablaré Escucha Israel y testificaré contra ti Yo soy Dios El Dios tuyo No te reprenderé por tus sacrificios Ni por tus holocaustos Que están continuamente delante de mí No tomaré de tu casa becerros Ni machos cabríos de tus apriscos Porque mía es toda bestia del bosque Y los millares de animales en los collados Conozco a todas las aves de los montes Y todo lo que se mueve en los campos me pertenece Si yo tuviese hambre no te lo diría a ti Porque mío es el mundo y su plenitud ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo E invócame en el día de la angustia Te libraré Y tú me honrarás Pero al malo dijo Dios ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes Y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección Y echas a tu espalda mis palabras Si veías al ladrón Tú corrías con él Y con los adúlteros era tu parte Tu boca metías en mal Y tu lengua componía engaño Tomabas asiento Y hablabas contra tu hermano Contra el hijo de tu madre ponías infamia Estas cosas hiciste Y yo he callado Pensabas que de cierto sería yo como tú Pero te reprenderé Y las pondré delante de tus ojos Entended ahora esto Los que os olvidáis de Dios No sea que os despedace Y no haya quien os libre El que sacrifica alabanza me honrará Y al que ordenare su camino Le mostraré la salvación de Dios Oye, oh Dios mi clamor A mi oración atiendo Desde el cabo de la tierra Clamaré a ti Cuando mi corazón desmayare Llévame a la roca Que es más alta que yo Porque tú has sido mi refugio Y torre fuerte delante del enemigo Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas Porque tú, oh Dios, has oído mis votos Me has dado la heredad de los que temen tu nombre Seis días sobre días Añadirás al Rey Sus años serán como generación y generación Estará para siempre delante de Dios Prepara misericordia y verdad Para que lo conserven Así cantaré tu nombre para siempre Pagando mis votos cada día Jehová, escucha mi oración Y llegue a ti mi clamor No escondas de mí tu rostro En el día de mi angustia Inclina a mí tu oído Apresúrate a responderme El día que te invocare Porque mis días se han consumido como humo Y mis huesos cual tizón están quemados Mi corazón está herido Y seco como la hierba Por lo cual me olvido de comer mi pan Por la voz de mi gemido Mis huesos se han pegado a mi carne Soy semejante al pelícano del desierto Soy como el búho de las soledades Velo Y soy como el pájaro solitario sobre el tejado Cada día me afrentan mis enemigos Los que contra mí se enfurecen Se han conjurado contra mí Por lo cual yo como ceniza a manera de pan Y mi bebida mezclo con lágrimas A causa de tu enojo y de tu ira Pues me alzaste Y me has arrojado Mis días son como sombra que se va Y me he secado como la hierba Mas tú Jehová Permanecerás para siempre Y tu memoria de generación en generación Te levantarás Y tendrás misericordia de Sion Porque es tiempo de tener misericordia de ella Porque el plazo ha llegado Porque tus siervos aman sus piedras Y del polvo de ella tienen compasión Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová Y todos los reyes de la tierra tu gloria Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion Y en su gloria será visto Habrá considerado la oración de los desvalidos Y no habrá desechado el ruego de ellos Se escribirá esto para la generación venidera Y el pueblo que está por nacer Alabará a Jacob Ah, porque miró desde lo alto de su santuario Jehová miró desde los cielos a la tierra Para oír el gemido de los presos Para soltar a los sentenciados a muerte Para que publiquen Sion el nombre de Jehová Y su alabanza en Jerusalén Cuando los pueblos y los reinos se congreguen En uno para servir a Jehová Él debilitó mi fuerza en el camino Acortó mis días Dijo, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días Por generación de generaciones son tus años Desde el principio tú fundaste la tierra Y los cielos son obra de tus manos Ellos perecerán, mas tú permanecerás Y todos ellos como una vestidura se envejecerán Como un vestido los mudarás y serán mudados Pero tú eres el mismo Y tus años no se acabarán Los hijos de tus siervos habitarán seguros Y su descendencia será establecida Delante de ti Te exaltaré, mi Dios, mi Rey Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre Cada día te bendeciré Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre Grande es Jehová Y digno de suprema alabanza Y su grandeza Es inescrutable Generación a generación Celebrará tus obras Y anunciará tus poderosos hechos En la hermosura de la gloria de tu magnificencia Y en tus hechos maravillosos meditaré Del poder de tus hechos estupendos Hablarán los hombres Y yo publicaré tu grandeza Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad Y cantarán tu justicia Clemente y misericordioso Es Jehová Lento para la ira Y grande en misericordia Bueno es Jehová para con todos Y sus misericordias Sobre todas sus obras Te alaben Te alaben Oh Jehová Todas tus obras Y tus santos te bendigan La gloria de tu reino digan Y hablen de tu poder Para hacer saber Para hacer saber a los hijos De los hombres Sus poderosos hechos Y la gloria De la magnificencia De su reino Tu reino es reino De todos los siglos Y tu señorío En todas las generaciones Sostiene Jehová A todos los que caen Y levanta a todos Los oprimidos Los ojos de todos Esperan en ti Y tu les das Su comida a su tiempo Abres tu mano Y colmas de bendición A todo ser viviente Justo es Jehová En todos sus caminos Y misericordioso En todas sus obras Cercano está Jehová A todos los que le invocan A todos los que le invocan De veras Cumplirá el deseo De los que le temen Oirá a sí mismo El clamor de ellos Y los salvará Jehová guarda A todos los que le aman Más destruirá A todos los impíos La alabanza de Jehová Proclamará mi boca Y todos bendigan Su santo nombre Eternamente Y para siempre Mirad cuán bueno Y cuán delicioso es Habitar los hermanos Juntos en armonía Es como el buen óleo Sobre la cabeza El cual desciende Sobre la barba La barba de Aarón Y baja hasta el borde De sus vestiduras Como el rocío De Hermón Que desciende Sobre los montes De Sion Porque allí Envía Jehová Bendición Y vida eterna Líbrame Oh Jehová Del hombre malo Guárdame de hombres violentos Los cuales maquinan males En el corazón Cada día urden Contiendas Agusaron su lengua Como la serpiente Veneno de áspid Hay debajo De sus labios Guárdame Oh Jehová De manos Del impío Líbrame de hombres injuriosos Que han pensado Trastornar mis pasos Me han escondido Lazo Y cuerdas Los soberbios Han tendido red Junto a la senda Me han puesto lazos He dicho a Jehová Dios mío Eres tú Escucha Oh Jehová La voz de mis ruegos Jehová Señor Potente salvador mío Tú pusiste a cubierto Mi cabeza En el día de batalla No concedas Oh Jehová Alimpió sus deseos No saques adelante Su pensamiento Para que no se ensobervezca En cuanto a los que por todas partes Me rodean La maldad de sus propios labios Cubrirá su cabeza Caerán sobre ellos Brazas Serán echados en el fuego En abismos profundos De donde no salga El hombre deslinguado No será firme En la tierra El mal Cazará al hombre Injusto Para derribarle Yo sé que Jehová Tomará a su cargo La causa del afligido Y el derecho De los necesitados Ciertamente Los justos Alabarán tu nombre Los rectos Morarán en tu presencia A ti alcé mis ojos A ti que habitas En los cielos He aquí Como los ojos De los siervos Miran A la mano De sus señores Y como los ojos De la sierva A la mano De su señora Así Y nuestros ojos Miran a Jehová Nuestro Dios Hasta que tenga Misericordia De nosotros Ten misericordia De nosotros Oh Jehová Ten misericordia De nosotros Porque estamos Muy hastiados De menosprecio Hastiada está Nuestra alma Del escarnio De los que están En holgura Y del menosprecio De los soberbios Jehová Jehová A ti He clamado Apresúrate a mí Escucha mi voz Cuando te invocare Suba mi oración Delante de ti Como el incienso El don De mis manos Como la ofrenda De la tarde Pon guarda A mi boca Oh Jehová Guarda la puerta De mis labios No dejes que se incline Mi corazón A cosa mala A hacer obras impías Con los que hacen Iniquidad Y no coma yo De sus deleites Que el justo Me castigue Será un favor Y que me reprenda Será un excelente Bálsamo Que no me herirá La cabeza Pero mi oración Será continuamente Contra las maldades De aquellos Serán despeñados Sus jueces Y oirán mis palabras Que son verdaderas Como quien Yende Y rompe la tierra Son esparcidos Nuestros huesos A la boca del Seol Por tanto A ti Oh Jehová Señor Miran mis ojos En ti He confiado No desampares Mi alma Guárdame De los lazos Que me han tendido Y de las trampas De los que hacen Iniquidad Caigan los impíos A una en sus redes Mientras yo pasaré Adelante Mucho me han angustiado Desde mi juventud Puede decir ahora Israel Mucho me han angustiado Desde mi juventud Mas no prevalecieron Contra mí Sobre mis espaldas Araron los aradores Hicieron largos surcos Jehová es justo Cortó las coyundas De los impíos Serán avergonzados Y vueltos atrás Todos los que aborrece Nación Serán como la hierba De los tejados Que se seca Antes que crezca De la cual No llenó El cegador Su mano Ni sus brazos El que hace gavillas Ni dijeron Los que pasaban Bendición de Jehová Sea sobre vosotros Os bendecimos En el nombre De Jehová Alabada Jehová Porque él es bueno Porque para siempre Es su misericordia Diga ahora Israel Que para siempre Es su misericordia Diga ahora La casa de Arón Que para siempre Es su misericordia Digan ahora Los que temen A Jehová Que para siempre Es su misericordia Desde la angustia Invoqué a Ja Y me respondió Ja Poniéndome En lugar Espacioso Jehová está conmigo No temeré Lo que me pueda Hacer el hombre Jehová está conmigo Entre los que me ayudan Por tanto Yo veré mi deseo En los que me aborrecen Mejor es confiar En Jehová Que confiar En el hombre Mejor es confiar En Jehová Que confiar En príncipes Todas las naciones Me rodearon Mas en el nombre De Jehová Yo las destruiré Me rodearon Y me asediaron Mas en el nombre De Jehová Yo las destruiré Me rodearon Como abejas Se enardecieron Como fuego De espinos Mas en el nombre De Jehová Yo las destruiré Me empujaste Con violencia Para que cayese Pero me ayudó Jehová Mi fortaleza Y mi cántico Es huish Y él me ha sido Por salvación Voz de júbilo Y de salvación Hay en las tiendas De los justos La diestra De Jehová Hace proezas La diestra De Jehová Es sublime La diestra De Jehová Hace valentías No moriré Sino que viviré Y contaré Las obras De Ja Me castigó Me castigó gravemente Ja Mas no me entregó A la muerte Abridme las puertas De la justicia Entraré por ellas Alabaré a Ja Esta es puerta De Jehová Por ella Entrarán Los justos Te alabaré Porque me has oído Y me fuiste Por salvación La piedra Que desecharon Los edificadores Ha venido A ser Cabeza Del ángulo De parte De Jehová Es esto Y es cosa Maravillosa A nuestros ojos Este es el día Que hizo Jehová Nos gozaremos Y alegraremos en él Oh Jehová Sálvanos ahora Te ruego Te ruego Oh Jehová Que nos hagas Prosperar ahora Bendito el que viene En el nombre de Jehová Desde la casa de Jehová Os bendecimos Jehová es Dios Y nos ha dado luz Atad víctimas Con cuerdas A los cuernos Del altar Mi Dios Eres tú Y te alabaré Dios mío Te exaltaré Alabada Jehová Porque él es bueno Porque para siempre Es su misericordia No a nosotros Oh Jehová No a nosotros Sino a tu nombre Da gloria Por tu misericordia Por tu verdad ¿Por qué han de decir Las gentes ¿Dónde está ahora Su Dios? Nuestro Dios Está en los cielos Todo lo que quiso Ha hecho Los ídolos De ellos Son plata Y oro Obra de manos De hombres Tienen boca Más no hablan Tienen ojos Más no ven Orejas tienen Más no oyen Tienen narices Más no huelen Manos tienen Más no palpan Tienen pies Más no andan No hablan Con su garganta Semejantes a ellos Son los que los hacen Y cualquiera Que confía en ellos Oh Israel Confía en Jehová Él es tu ayuda Y tu escudo Casa de Aarón Confiad en Jehová Él es vuestra ayuda Y vuestro escudo Los que teméis A Jehová Confiad en Jehová Él es vuestra ayuda Y vuestro escudo Jehová Se acordó de nosotros Nos bendecirá Bendecirá a la casa De Israel Bendecirá a la casa De Aarón Bendecirá a los que temen A Jehová A pequeños Y a grandes Aumentará Jehová Bendición sobre vosotros Sobre vosotros Y sobre vuestros hijos Benditos vosotros De Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Los cielos Son los cielos De Jehová Y ha dado la tierra A los hijos De los hombres No alabarán los muertos Ajá Ni cuantos descienden Al silencio Pero nosotros Bendeciremos Ajá Desde ahora Y para siempre Aleluya Misericordia Misericordia Y juicio Cantaré A ti Cantaré yo Oh Jehová Entenderé el camino De la perfección Cuando vengas a mí En la integridad De mi corazón Andaré en medio De mi casa No pondré delante De mis ojos Cosa injusta Aborrezco la obra De los que se desvían Ninguno de ellos Se acercará a mí Corazón perverso Se apartará de mí No conoceré Al malvado Al que solapadamente Infama A su prójimo Yo lo destruiré No sufriré Al de ojos Altaneros Y de corazón Vanidoso Mis ojos Pondré En los fieles De la tierra Para que estén Conmigo El que ande En el camino De la perfección Este me servirá No habitará Dentro de mi casa El que hace fraude El que habla mentiras No se afirmará Delante de mis ojos De mañana Destruiré A todos los impíos De la tierra Para exterminar De la ciudad De Jehová A todos Los que hagan Iniquidar Dios Dios mío Eres tú De madrugada Te buscaré Mi alma Tiene sed De ti Mi carne Te anhela En tierra Seca Y árida Donde no hay Aguas Para ver Tu poder Y tu gloria Así como Te he mirado En el santuario Porque mejor Es tu misericordia Que la vida Mis labios Te alabarán Así te Bendeciré En mi vida En tu nombre Alzaré Mis manos Como de meollo Y de grosura Será saciada Mi alma Y con labios De júbilo Te alabará Mi boca Cuando me acuerde De ti En mi lecho Cuando medite En ti En las vigilias De la noche Porque has sido Mi socorro Y así En la sombra De tus alas Me regocijaré Está mi alma Apegada a ti Tu diestra Me ha sostenido Pero los que para destrucción Buscaron mi alma Caerán en los sitios Bajos de la tierra Los destruirán A filo de espada Serán porción De los chacales Pero el rey Se alegrará En Dios Será alabado Cualquiera Que jura Por él Porque la boca De los que hablan Mentiras Será cerrada No te impacientes A causa De los malignos Ni tengas envidia De los que hacen Iniquidad Porque como hierba Serán pronto cortados Y como la hierba verde Se secarán Confía en Jehová Y haz el bien Y habitarás en la tierra Y te apacentarás De la verdad Deleítate a sí mismo En Jehová Y él Te concederá Las peticiones De tu corazón Encomienda a Jehová Tu camino Y confía en él Y él Hará Exhibirá tu justicia Como la luz Y tu derecho Como el mediodía Guarda silencio Ante Jehová Y espera en él No te alteres Con motivo Del que prospera En su camino Por el hombre Que hace maldades Deja la ira Y desecha El enojo No te excites En manera alguna A hacerlo malo Porque los malignos Serán destruidos Pero los que esperan En Jehová Ellos heredarán La tierra Pues de aquí a poco No existirá El malo Observará su lugar Y no estará allí Pero los mansos Heredarán la tierra Y se recrearán Con abundancia De paz Maquina el impío Contra el justo Y cruje contra él Sus dientes El Señor Se reirá de él Porque ve Que viene su día Los impíos Desenvainan espada Y entezan su arco Para derribar Al pobre Y al menesteroso Para matar A los de recto proceder Su espada Entrará En su mismo corazón Y su arco Será quebrado Mejor Es lo poco Del justo Que las riquezas De muchos pecadores Porque los brazos De los impíos Serán quebrados Más el que sostiene A los justos Es Jehová Conoce Jehová Los días De los perfectos Y la heredad Y la heredad De ellos Será Para siempre No serán Avergonzados En el mal tiempo Y en los días De hambre Serán saciados Más los impíos Y los malditos Y los malditos De él Serán destruidos Por Jehová Son ordenados Los pasos Del hombre Y él Y él aprueba Su camino Cuando el hombre Cayere No quedará Postrado Porque Jehová Sostiene su mano Joven fui Y he envejecido Y no he visto Justo desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan En todo tiempo Tiene misericordia Y presta Y su descendencia Es para bendición Apártate del mal Y haz el bien Y vivirás Para siempre Porque Jehová Ama la rectitud Y no desampara A sus santos Para siempre Serán guardados Más la descendencia De los impíos Será destruida Los justos Heredarán la tierra Y vivirán Para siempre Sobre ella La boca del justo Habla sabiduría Y su lengua Habla justicia La ley de su Dios Está en su corazón Por tanto Sus pies No resbalarán Acecha el impío Al justo Y procura matarlo Jehová no lo dejará En sus manos Ni lo condenará Cuando le juzgaren Espera en Jehová Y guarda su camino Y él te exaltará Para heredar la tierra Cuando sean destruidos Los pecadores Lo verás Vi yo al impío Sumamente enaltecido Y que se extendía Como laurel verde Pero él pasó Y he aquí Ya no estaba Lo busqué Y no fue hallado Considera al íntegro Y mira al justo Porque hay un final Dichoso Para el hombre De paz Mas los transgresores Serán todos Auna destruidos La posteridad De los impíos Será extinguida Pero la salvación De los justos Es de Jehová Y él es su fortaleza En el tiempo De la angustia Jehová los ayudará Y los librará Los libertará De los impíos Y los salvará Por cuanto en él Esperaron Jehová te oiga En el día de conflicto El nombre Del Dios de Jacob Te defienda Te envíe ayuda Desde el santuario Y desde Sion Te sostenga Haga memoria De todas tus ofrendas Y acepte tu holocausto Te dé conforme Al deseo De tu corazón Y cumpla todo Tu consejo Nosotros nos alegraremos En tu salvación Y alzaremos pendón En el nombre De nuestro Dios Conceda a Jehová Todas tus peticiones Ahora Conozco que Jehová Salva a su ungido Lo oirá Desde sus santos cielos Con la potencia Salvadora De su diestra Estos confían En carros Y aquellos En caballos Mas nosotros Del nombre de Jehová Nuestro Dios Tendremos memoria Ellos flaquean Y caen Mas nosotros Nos levantamos Y estamos en pie Salva a Jehová Que el Rey Nos oiga En el día Que lo invoquemos Disputa Oh Jehová Con los que Contra mi contienden Pelea Contra los que Me combaten Echa mano Al escudo Y al pavés Y levántate En mi ayuda Saca la lanza Sierra Contra mis Perseguidores Di a mi alma Yo soy Tu salvación Sean avergonzados Y confundidos Los que buscan Mi vida Sean vueltos Atrás Y avergonzados Los que mi mal Intentan Sean como El tamo Delante del viento Y el ángel De Jehová Los acose Sea su camino Tenebroso Y resbaladizo Y el ángel De Jehová Los persiga Porque sin causa Escondieron Para mí Su red En un hoyo Sin causa Cavaron hoyo Para mi alma Véngale el quebrantamiento Sin que lo sepa Y la red Que él Escondió Lo prenda Con quebrantamiento Caiga en ella Entonces mi alma Se alegrará En Jehová Se regocijará En su salvación Todos mis huesos Dirán Jehová ¿Quién como tú Que libras Al afligido Del más fuerte Que él Y al pobre Y menesteroso Del que le despoja Se levantan Testigos malvados De lo que no se Me preguntan Me devuelven mal Por bien Para afligir A mi alma Pero yo Cuando ellos Se enfermaron Me vestí De silicio Afligí con ayuno Mi alma Y mi oración Se volvía A mi seno Como por mi compañero Como por mi hermano Andaba Como el que trae Luto por madre Enlutado Me humillaba Pero ellos Se alegraron En mi adversidad Y se juntaron Se juntaron Contra mi Gentes despreciables Y yo no lo entendía Me despedazaban Sin descanso Como lisonjeros Escarnecedores Y truanes Crujieron contra mi Sus dientes Señor ¿Hasta cuándo Verás esto? Rescata mi alma De sus destrucciones Mi vida De los leones Te confesaré En grande Congregación Te alabaré Entre numeroso Pueblo No se alegren De mí Los que sin causa Son mis enemigos Y los que me aborrecen Sin causa Guiñen el ojo Porque no hablan Paz Y contra los mansos De la tierra Piensan Palabras Engañosas Ensancharon Contra mi Su boca Dijeron ¡Ea! ¡Ea! ¡Nuestros ojos Lo han visto! Tú lo has visto Oh Jehová No calles Señor No te alejes De mí Muévete Y despierta Para hacerme Justicia Dios mío Y Señor mío Para defender Mi causa Júzgame Conforme a tu Justicia Jehová Dios mío Y no se Alegren De mí No digan En su corazón Ea alma No digan Le hemos Devorado Sean Avergonzados Y confundidos Aun a los que De mi mal Se alegran Vístanse De vergüenza Y de confusión Los que se Engrandecen Contra mí Canten Y alegrense Los que están A favor De mi Justa Causa Y digan Siempre Sea Exaltado Jehová Que ama La paz De su Siervo Y mi Lengua Hablará De tu Justicia Y de tu Alabanza Todo el Día Amo a Jehová Pues ha oído Mi voz Y mis súplicas Porque ha Inclinado A mí Su oído Por tanto Le invocaré En todos Mis días Me rodearon Ligaduras De muerte Me encontraron Las angustias Del Seol Angustia Y dolor Había yo Hallado Entonces Invoqué El nombre De Jehová Diciendo Oh Jehová Libra Ahora mi alma Clemente Es Jehová Y justo Si Misericordioso Es nuestro Dios Jehová Guarda A los sencillos Estaba yo Postrado Y me salvó Vuelve Oh alma Mía Tu Reposo Porque Jehová Te ha hecho Bien Pues tú Has librado Mi alma De la muerte Mis ojos De lágrimas Y mis pies De resbalar Andaré Delante De Jehová En la tierra De los vivientes Creí Por tanto Hablé Estando Afligido En gran Manera Y dije En mi Apresuramiento Todo Hombre Es mentiroso ¿Qué pagaré A Jehová Por todos Sus beneficios Para conmigo? Tomaré La copa De la salvación E invocaré El nombre De Jehová Ahora Pagaré Mis votos A Jehová Delante De todo Su pueblo Estimada Es a los ojos De Jehová La muerte De sus santos Oh Jehová Ciertamente Yo soy Tu siervo Siervo Tuyo Soy Hijo De tu sierva Tú Has roto Mis prisiones Te ofreceré Sacrificio De alabanza E invocaré El nombre De Jehová A Jehová Pagaré Ahora Mis votos Delante De todo Su pueblo En los atrios De la casa De Jehová En medio De ti Oh Jerusalén Aleluya De los atrios De la casa 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 Gracias.